Música 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 Que tal gente de Youtube Estamos aqui en un nuevo gameplay Para el canal amigos Y vamos a por este juego Que me decían que lo jugara amigos Lo puedes conseguir en internet Amigos Y bueno yo lo descargue Claro lo tengo descargado Pero ustedes lo pueden conseguir en internet Amigos esta es gratis Es gratis Osea gratis Gratuito Para todos ustedes Y bueno amigos vamos a jugarlo Oye pero porque juegas este Y porque inicia así Osea ya estaba probandolo Y más o menos No vamos a iniciar Es de destruir huevos Con un Con un martillo Asi que vamos a comenzar amigos Osea cuando sea nuestra cantidad Dale lejos Ay donde los estupidos huevos Ah 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 Cabe el tiempo No 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 Siete nada más Siete puntos Putos Siete puntos Vamos a jugarlo otra vez amigos Vamos a ver Les avant damn sencillito, amigos, y pues estúpidos huevos y aparece creo en la página, amigos, para que la vayan a visitar ahí debe de estar el juego, amigos para que lo juegues y tú me digas cuánta cantidad ha llegado, eh 11 nada más podemos lograr, tenemos que llegar por lo menos a 20, ¿vale? este es el reto de hoy, amigos, así que tenemos que llegar a 20 no termina el gameplay hasta que lleguemos a 20 ok, ya le estoy dando la onda de dónde salen más o menos 2 en 1 nada más, y tenemos que llegar a 20 amigos, 20 huevos tenemos que destruir así que, seamos bien, amigos hay que iniciar bien así podemos tenemos que llegar, amigos tenemos que llegar a esa marca solo 2 puntos 2 puntos 2 puntos, amigos nada más nos faltaba para llegar la cantidad si, si lo vamos a tener que llegar si, lo logramos si, lo logramos a ver iniciar bien matando huevitos el huevo el huevo cartoon ah, ya ni vi apretalo, idiota bueno, vamos a iniciar otra vez aquí, yo ni estoy viendo ni el tiempo yo nada más ando disfrutando matando huevitos el desayuno voy a hacer los huevos estrellados a todos 14, ahora bajamos demasiado hay que llegar a los 20 ah, sí, tenemos que llegar a 20 nada más a 20 y terminamos el gameplay hay tiempo, hay tiempo, hay tiempo para los 20 no, no, no salgan huevos 16 no, no, no cómo es eso 16 no, no, no tenemos que llegar a la cantidad que dijimos es a lo a lo guacamole, ¿no? el juego ese de mesa que se habían sacado hace tiempo aquí en México en los distintos países este 7, ¿qué? no a ver, vamos ahora sí, bien, ¿eh? vengo preparado ahora sí ahora sí venga ahora sí vengo a matar todos los huevos así que agárrenme los huevos porque vengo duro soy un asesino de huevos así que escóndanse asómense todos los que puedan dos solo dos uno uno lo logré 20 puntos podemos llegar a más pero esto ya hasta aquí creo que sería este gameplay es sencillo amigos recuerda ahí estaba la página para que la puedas ir a visitar amigos y juegues me digas a qué cantidad has llegado tú de de putos huevos o sea cuántos huevos has destruido de puntos puntos ok yo llegué a 21 fue mi marca máxima ustedes comentanme en la parte de abajo cuánta cantidad llegaste tú y nos vemos en un próximo Gameplayer recuerda que estamos subiendo de lunes a domingo videos los 365 días del año suscríbete y dale like al video y nos vemos amigos cuídense mucho ch ch ac 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 ¡Suscríbete al canal!